Para bailar la bamba Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, 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 bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Yo necesito una poca de gracia Yo necesito una poca de gracia pa' mi patria Ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, 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 bamba.